Hola, buenas tardes a todos. Un saludo bienvenido. Estoy muy desculpada que no hablo español, pero tenemos un excelente traductor aquí hoy para ustedes. Buenos días, bienvenidos. Les pido disculpas por no hablar español, pero contamos con la presencia de una intérprete aquí, así que estoy tranquila. Bueno, nuevamente es fantástico para mí poder estar aquí entre ustedes hoy. Quiero agradecer una vez más a INTI por haber puesto en marcha esta conferencia, este seminario, porque al ver la alta convocatoria que ha tenido este evento demuestra un poco más también el creciente interés o el enorme interés que ha despertado este tema. Así que eso me complace muchísimo en volver a reforzar y a verificar. El tema de hoy es la economía circular y esto se ha vuelto una... un término de moda, ¿sí? Lo que es en la industria textil ya no se habla más de sustentabilidad, sino que se habla ahora o a partir de ahora se empieza a escuchar cada vez más este término de circularidad. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de circularidad? ¿Es un término con mirada a futuro? ¿Exactamente qué es lo que abraza o qué es lo que abarca este término? Traje muchos ejemplos para mostrarles a ustedes porque creo que a partir de eso pueden tomar ustedes inspiración. Hay muchas marcas, hay muchos fabricantes que están trabajando y creo que la idea es mostrarles visualmente a ustedes lo que está ocurriendo ahora para que tengan un mejor entendimiento, para que entiendan bien y porque creo que esto puede despertar una vez más inspiración en ustedes. So, I want to start with introducing myself very shortly or briefly so you understand my background. My name is Marina Schabun, I'm German, but I'm based in Asia, currently I live in Indonesia. It's my six years in Indonesia, before that I've been living in Bangladesh. So far I've been working in 27 different countries and my job is sustainability manager, which means it's actually a very diverse, it's a quite diverse job. So probably if you meet someone else doing the same job, most likely we're not going to cover the same topics. Bueno, brevemente me presento para que tengan un poco más de idea sobre mi formación o mi preparación. Soy Marina Schabun, en realidad nací en Alemania, pero estoy viviendo en Asia, de hecho en Indonesia. En los últimos seis años he estado viviendo ahí, si bien anteriormente viví también en Bangladesh. He estado en 27 distintos países y mi trabajo es ser justamente gerente de sustentabilidad. Es un término o una profesión que aborda áreas muy diversas o tareas muy diversas. Así que si han escuchado hablar de alguien que tiene este mismo puesto, en realidad pueden ser personas que aborden distintos temas. I'm specialised in environmental compliance, in textile waste management and workplace health and safety, which means I'm auditing, no, I'm sorry, I'm not auditing factories, I'm assessing factories. That's the step before auditing along the whole supply chain. So it starts also from plantations, from farming to ready-made garments to see actually where are they at, what's the current state of their practices. I'm checking chemical management, wastewater management, emissions, are the workers safe, especially in the wet processing units. I'm also checking textile waste, how much waste do they produce, how they actually bring it back. The same for emissions, for water treatments, for chemicals. Bueno, estoy especializada en todo lo que tiene que ver con cumplimiento de lo que son normas de sustentabilidad. Estoy también en lo que es sanidad en el trabajo, lo que evalúo también lo que son las fábricas, audito de alguna manera todo ese proceso, voy desde lo que son plantaciones, de lo que es la agricultura, de lo que es de hecho la indumentaria terminada o acabada y evalúo realmente el estado de todo lo que es la práctica o de todo el circuito. Evalúo desde lo que son los procesos químicos, de lo que es la disposición de desechos, lo que son emisiones, lo que es el procesamiento de las unidades húmedas, lo que es la producción de desechos, todo, de hecho, cómo se recicla todo eso, si existe o no ese proceso de reciclado en estas unidades o en estas fábricas. Es decir, que estoy con la lupa en distintas áreas. So, usually, either a brand would actually contact me and they say we need to integrate more sustainable or circular practices. So, I'm coming to assess the brand and see how they are currently working, what is the target group, what materials they use, how is their supply chain set up, what products do they create and then I'm trying to create a strategy for them to integrate more sustainable practices, which also means that I have to work with their suppliers, of course, or on the other hand, it's manufacturers who contact me who say, okay, this kind of brand has been asking us to be GOTS certified or GRS certified or whatever kind of, we need to integrate zero discharge of hazardous chemicals, whatever kind of requirements are coming in from brands and they need to support in the transition to actually manage, to fulfill these requirements. So, they would call me and I will work for them for a certain period of time to improve towards these requirements. Well, my type of work can vary. For a general, me contactan de alguna marca para ayudarlos con este concepto de economía circular o de poder integrar mejor sus prácticas a lo que es el concepto de una economía circular. Entonces, los visito, evalúo todo su proceso, evalúo cómo son sus prácticas de trabajo, evalúo los materiales, lo que es la cadena de suministro, los productos per se, y trato de desarrollar una estrategia para que ellos puedan integrar mejor este concepto de prácticas sustentables. En ese caso, muchas veces trabajo o me toca trabajar o contactarme con todos los proveedores. O, por otro lado, puede ser el caso de algún tipo de fábrica o de fabricante que está necesitando algún tipo de certificación o que tienen requerimientos de algunas marcas en particular que necesitan cumplir. Entonces, yo les doy todo el apoyo para poder hacer esa transición hacia el cumplimiento de los requerimientos que en ese momento necesitan. Entonces, todo este trabajo es justamente para mejorar sus prácticas y llevarlos al cumplimiento de requerimientos. Mi background es que yo he estudiado con un made-to-measure tailoring que lleva tres años en Alemania. Es para aprender la manera de la manera de tailoring y hacer un papel de fabricación. Así que he estado haciendo esto por tres años. Yo he estudiado fashion design con un foco en sostenible design solutions y tengo un maestro en sostenible textil producción. Así que puedes ver desde donde he venido es que yo he estado cubriendo diferentes pasos en la supply chain que me ayudó mucho a lo tanto. Yo he usado a trabajar como diseñador que no me hacía en términos de poder integrar sostenible prácticas porque por este momento no había nadie haciendo eso. Así que es por eso que me ayudó a trabajar más en la supply chain y a ayudar a optimizar los procesos. Y me ayudó muy mucho hoy a trabajar en ambos niveles y a entender diseñadores y 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 la manufacturación y diseñadores así que puedo mezclarlos porque creo que es una de las grandes problemas que tenemos una gran gran de conocimiento entre diseñadores y diseñadores y diseñadores para entender cómo sonidos y piensas y creen que es muy importante para mejorar bueno en cuanto a mi formación tuve varias especializaciones uno en lo que era lo que era sastrería en realidad me especialicé durante cuatro años en Alemania de lo que podría ser lo que era la producción de la vieja usanza o de la vieja escuela trabajé mucho también en todo lo que era el diseño lo que era diseños de hecho uno de mis posgrados fue justamente en diseño de moda después me especialicé también en lo que era la producción de indumentaria sustentable entonces me involucré en distintos pasos de lo que era la cadena de suministro y en principio empecé a trabajar como diseñadora pero no era algo que me llenaba demasiado porque no veía ahí una posibilidad de poder integrar lo que eran las prácticas de sustentabilidad entonces migré hacia lo que podía ser una cadena de suministro o sea para poder abarcar toda la cadena de suministro y encontrar más estos procesos integrados o la posibilidad de yo poder aportar a la integración de los procesos y esto me ayudó muchísimo porque tenía formación en los distintos campos entonces podía evaluar desde lo que eran los procesos químicos la tecnología de ingeniería todo el proceso de fabricación y encontraba que había o justamente porque existe aún una gran brecha o eso fue lo que fui descubriendo también entre los diseñadores entre las marcas entre los fabricantes y era importante poder integrar distintas visiones para poder entender la forma en la que ellos pensaban y poder desde allí aportar a este término de sustentabilidad la forma en la que yo me gustaría presentar lo que es circular economía ¿por qué deberíamos hacer circular? y quiero mostrar por qué podemos decir como un movimiento de industria de movimiento Bueno, oigo, entonces voy a presentarles el término de esta circularidad o economía circular. Les voy a contar por qué es bueno ir o migrar hacia este concepto de circularidad. Les voy a mostrar también cómo se ha convertido esto en un movimiento de prácticamente toda la industria. Les voy a compartir algunas buenas prácticas. Les voy a mostrar también cómo es este circuito o este concepto de circuito o lazo cerrado para los diseñadores, para los fabricantes y, en última instancia, para los consumidores. Y les voy a mostrar también algunas desventajas y algunos beneficios de esta aplicación o práctica. Entonces, ¿verdad? ¿Dónde estamos llegando? Creo que no es un secreto que todos sabemos que la producción de producción de textil es bastante polluante. Es estimado que la industria de textil se libera alrededor de 10% de la carga global de carbono. Ahora, ¿verdad? 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 Bueno, ¿de dónde venimos? Creo que ustedes todos están al tanto de que, en realidad, no estamos devolviéndole mucho a la naturaleza, si bien venimos de lo que es la producción textil, que es justamente quien más contamina a todo el mundo. Tenemos un 10% de lo que son las emisiones de carbono a nivel mundial a partir de esta industria, de la producción textil. Tenemos también, o somos responsables de lo que son los microplásticos y las microfibras. Estas últimas, en realidad, más relacionadas con lo que es la industria textil en particular y los desechos plásticos que arrojamos a los océanos. Somos responsables de una gran cantidad de consumo de agua. Somos responsables también de una gran cantidad de contaminación de esa agua. Arrojamos muchos contaminantes de distintas maneras a la atmósfera y al suelo. Somos responsables de lo que son monoplantaciones. Pero, como dije inicialmente, no somos responsables de devolverle, de alguna manera, a la naturaleza, todo lo que le quitamos. Especialmente, en la última década, hemos visto un gran aumento de consumo y producción de agua. Las números han aumentado y triplicado. Y estamos estimando que el número que estamos en el momento en va a aumentar nuevamente en los próximos 10 años. Esto es debido a los mercados emergentes, esto es debido a las economías creciendo en la población de la población mundial. Y esto nos dejando con un gran desafío, porque la cantidad que hemos poluido y extractado en nuestro planeta ahora mismo ha llevado a un punto muy crítico. Así que continuar con lo que estamos haciendo ahora mismo, mientras enfrentando estos mercados creciendo, es simplemente imposible. En los últimos 10 años, si uno analiza esto, hemos visto cómo ha aumentado aún más toda la contaminación. La producción de carbono se ha duplicado y hasta triplicado. Y se espera que en los siguientes 3 años o en la próxima década se vuelva a duplicar. Esto ha ocurrido a partir de lo que han sido las economías a los mercados emergentes, el desarrollo de todas las economías a nivel mundial. Y que ha tenido una repercusión en los desafíos que cada vez se vuelven más críticos. Esta cantidad de contaminación ya ha alcanzado o ha sobrepasado lo que son niveles críticos. Y si continuamos de esta manera, no tendremos retorno, no habrá vuelta atrás. De hecho, ya es imposible continuar como lo hemos estado haciendo hasta ahora. El problema es no solo la pollución que nos causan por las emisiones y agua y la planta, pero también también producen mucha textilidad en la supply chain. Y no solo producen estos números que están aquí, 80 billones de piezas de clave por año, y 3 de los 4 piezas se endan en la planta. Estos números son sólo relacionados a los equipos de los mercados que son utilizados por consumidores. Pero hay mucho más gasto en la supply chain. Tenemos gastos en spinning, en weaving, en knitting, en dyeing, en sampling, en pattern making. Tenemos deadstocks, tenemos clippings, tenemos todo tipo de gastos. Tenemos vestidos no vendidos. Y este impacto no lo vemos solamente en lo que es la contaminación de lo que puede ser el uso de la tierra, lo que es en el agua, sino también en cuanto a lo que son desechos que la industria textil produce. 80.000 millones de prendas por año en desechos. Tres de estas cuatro van directamente a lo que son vertederos de residuos para lo que es disposición de desechos. Y esto es, estoy hablando de indumentaria o de prendas que han sido utilizadas. Tenemos todo tipo de desechos, desde lo que son tejidos, desde lo que es hilado, de lo que son muestreros, de lo que son recortes. Tenemos indumentaria que no ha sido vendida. Todo esto es desecho que está produciéndose a lo largo de la cadena de suministro. Esto sucedió porque hemos creado nuestro industria en un muy diferente set-up de lo que se ha hecho en el que se veía 150 años, o 100 años. Es sobre tailoring, es sobre los productos tener valor. Pero en los últimos años, en los últimos dos a tres décadas, hemos visto un mercado que se llama mass producción. Así que tenemos como automáticos, humanos, para convertirse en un tipo de máquinas para hacer mass producción para nosotros. Y yo realmente amo este picture. Es un fabricante que dice, yo made esto para un dólar. Y alguien que dice, yo boughto esto para un dólar. Y, en realidad, lo que se llama el fast fashion industria, es como el cause de los problemas que estamos enfrentando hoy. Porque los consumidores se han acostumbrado a nuevos productos, 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 de dos productos por año, a 12, a 24, a nuevos productos por año. Y el fast fashion industria, se producen en muy alta calidad, con muy cheap y alta materiales, en una manera de que, en realidad, los vestidos no duran muy largo. Así que, tú estás como forzado a comprar nuevamente, después de los vestir un poco de tiempo. Y esto ocurre porque nosotros creamos o desarrollamos esta industria muy distinta de cómo se había configurado 150 años atrás. 150 años atrás era todo hecho a medida, a partir de necesidades, eran prendas con valor las que se creaban. Pero en las últimas dos, tres décadas, nosotros vimos el surgimiento de lo que conocemos todo como producción en masa. Y esta producción en masa igual o equipara a los hombres, ciertamente, a lo que son máquinas, impulsadas justamente por esta producción a consumir en masa. Me gusta esta imagen y mostrar siempre esto porque es muy gráfica. Y la idea es que el productor o el fabricante dice, bueno, yo fabriqué esto y me costó un dólar estadounidense. Y el consumidor dice, yo compré esto por 100 dólares estadounidenses. Entonces, a partir de esta producción en masa se ha desarrollado este concepto de fast fashion o la moda, esta moda rápida. Y los consumidores se han vuelto inmersos en esta oleada de nuevas tendencias, de nuevos ciclos que van y vuelven. Entonces, de dos colecciones por año, hemos pasado a consumir hasta 24 colecciones por año. Y hemos visto que las compañías cada vez más disminuyen lo que es su calidad, fabrican a lo que son costos mucho más económicos, muy baratos, prendas obviamente que no duran, que no tienen la durabilidad que tenían antes. Entonces, se hace necesario o se ven obligados los consumidores a comprar una y otra vez. Entonces, lo que ocurre es que ya no producimos prendas con valor, todo es desechable. Nosotros hemos creado esta compañía competitiva en la que estamos todos solos, aislados, ya no colaboramos. Just to put this into numbers, as we can see here, the apparel consumption will rise from 62 million tons to 102 million tons. So this is not exactly double, but it's an enormous number that will be added to what we currently consume within the next 10 years. and 92 million tons of trash is actually caused by the fashion industry globally, which represents 4% of the global waste. 4%? Vemos algunos datos numéricos, algunas cifras. Si ustedes ven lo que es el consumo de prendas, hay 62 millones de toneladas y hemos pasado a 102 millones de toneladas. No se ha duplicado precisamente, pero aún así se ha visto un aumento en los últimos 10 años y esto va a seguir aumentando. Y en cuanto a lo que es la producción, que esta moda rápida, este concepto de moda rápida, la producción de basura o de desechos que genera, estamos hablando de 92 millones de toneladas. Es el 4% de los desechos a nivel mundial. Esta es la forma que estamos produciendo. Estamos trabajando en una economía lineal, lo que significa que es como un concepto de cráter. En nuestro caso, estamos extractando recursos que pueden ser petróleo o puede ser natural fibras. Claro, también es agua y emisiones, lo que estamos usando. Estamos produciendo de esta manera. Esto es una economía lineal, es decir, de la cuna a la tumba. Hacemos todo este producto de extracción que pueden ser, desde luego, se incluyen fibras naturales, pero hay derivados del petróleo, agua, emisiones, obviamente recursos humanos también utilizamos. Entonces, utilizamos esto a lo largo de toda la cadena de producción que involucra lo que es hilados, tejidos, tinturas, etcétera. Esto va a lo que son minoristas, de ahí a los consumidores y después se desecha. As we can see, along the supply chain, we are producing pre-consumer waste, this is our production waste that is appearing before actually a product is going to consumer and after our product has been received by our consumer, we are causing post-consumer waste. So we're dividing the waste that is happening along the supply chain into these two categories. Entonces, tenemos dos categorías de lo que pueden ser desechos. Nosotros tenemos toda la cadena de suministro y producimos desechos pre-producción, es decir, antes de que esto llegue a los consumidores y después ocurre lo que llamamos desechos post-producción. Entonces, tenemos claramente estos dos segmentos. Yeah, so since I'm working with a lot of factories on sustainability, what I have learned over the years is that sustainability is actually limited. We can improve, we can actually switch from cotton to organic cotton or we can use a more environmentally friendly fiber. But in the end of the day, what we are doing is like, or we're changing our chemicals that we're using, which is definitely a good thing and also improving social standards and everything. But on the end of the day, still we are just doing less bad because we are kind of producing in the same way, we are still extracting resources to make a product that is actually ending up on landfill. In reality, we are trying to do some measures, but even we are using or we are using resources that are in the last instance what are vertederos. We are working on what is this sustainability, but what we observe when we work with the fabric is that this sustainability or these resources are limited. So, we can move to what can be the use of fibers that can be more ecológicas, change the use of chemical substances and that is good because of some way it works with our project of responsibility social. So, what we do is adopt some measures that can be less bad, but in last instance we are extrading resources and we are continuing in what is a production of desech This is a study that was released I think two years ago, one or two years ago, and that was the first ever study they made on actually calculating the circularity gap, and they've been looking at different industries to actually see how many materials do we actually bring back into the loop, and as you can see here the number is quite low. This is actually related to the world economy in all industries that we only bring back about nine percent of materials back into the loop. So how many materials and resources are we actually losing along the process? La idea de este estudio que fue desarrollado alrededor de, o fue publicado uno o dos años atrás, era justamente ver cuántos materiales en realidad nosotros volvíamos a reinsertar dentro de lo que era este circuito. Y este estudio publicado estimó justamente lo que era esta brecha en circularidad y se estudiaron justamente estos materiales y lo que se descubrió a nivel global es que solamente el 9% de los materiales volvían a reinsertarse dentro del circuito de producción. Estoy bastante segura que todos han escuchado sobre el día de overshoot de la tierra. Creo que este año fue en julio o comienzo de augustio. No recuerdo el exacto día, pero este es el día que se calculó el mundo ha usado los recursos que tenemos disponibles por un año. Creo que en julio agosto fue el día en que se considera lo que son los brotes a nivel mundial en el mundo y se calcularon los recursos que nosotros tenemos durante un año. Eso significa que usamos los recursos de nuestro planeta más que deberíamos exigirlos. Eso significa que ahora usamos recursos que no están disponibles más. Y si miramos nuestro planeta tiene fronteras porque la mayoría de los recursos que usamos son fin recursos. No no endless. Solo en un limitado y creo que esta figura muestra bastante bueno planetary boundaries 2015 y then compared to in 10 years and this is related for example to water consumption or land use and you can see how much the blue one is actually what is available and you can see how far are we actually going out of the resources that we actually have available entonces la idea fue justamente ver cuántos recursos estábamos utilizando y agotando y lo que pudimos observar lo que se puede apreciar aquí es justamente que nosotros estamos extrayendo estos recursos más rápidos de lo que podemos generarlos entonces estos recursos utilizados ya no están disponibles en el futuro lo que tenemos que advertir aquí y si ustedes observan las imágenes es que los recursos son finitos no son infinitos y podemos ver justamente lo que eran los límites de los recursos a nivel planeta en el 2015 es decir en términos de uso del suelo consumo del agua en azul se indican si en azul ¿is that blue? the blue sac el círculo la circunferencia indica aquellos que estarían disponibles y lo que podemos ver es que justamente nos vamos a quedar sin recursos estamos agotándolos de aquí a 10 años en adelante so we can clearly see that there are obvious reasons why we need to go circular and why it's so important to focus on recovering resources and bringing them back in the loop and not losing them somewhere along the way some of the points I have already mentioned we are facing a growing population and by 2050 it's expected to have 9.7 billion people on our planet and this is leading to a shortage of resources why is that? because of course a rising population needs to be fed so a lot of land that we are currently using for the textile industry to cultivate fibers might be entering a land competition with agriculture in the future since we need to feed people which means also prices will go up for resources and there will be less possibility to actually cultivate and access these kind of resources Well, as you can see there are many reasons for which it is important to be able to recuperate just these resources and reinsertate in this circuit so we need there are many reasons that already that we need why we need to be circulated or enter in this economy circular the first is that a través or a partir of what is the population population se estima that for the 2050 habrá 9.700 millones de personas o individuos habitando la tierra esto significa que va a haber una escasez de recursos porque estas personas deben poder alimentarse y el suelo que nosotros hoy utilizamos en la industria textil para cultivar justamente o hacer crecer lo que son utilizados después como las fibras van a tomar tierra o suelo que se va a necesitar justamente para lo que es el alimento que esta gente va a necesitar entonces va a generarse o ya existe en realidad una competencia por el recurso que es el suelo de esta manera nosotros vamos a ver que el precio del terreno o del suelo va a aumentar justamente por la escasez y la competencia que va a haber entre las distintas áreas de la escasez yo mismo vivo en indonesia que es uno de los mercados y estamos en el momento de los mercados especialmente en asia donde tenemos algunos de los grandes países china y indonesia son por la población los grandes países del mundo de los mercados de los mercados de los mercados como por ejemplo Rusia y africanos donde la economía está aumentando esto causó una demanda de la demanda de los mercados porque la gente tiene más acceso a dinero y demanda productos así que tenemos mucha demanda de la demanda de la demanda y de la demanda de la demanda no nos ayudará en la crisis que estamos en con la industria de la industria en reducir la producción es realmente que tenemos que producir incluso más que necesitamos más recursos en el futuro y también causarán más polución como les dije yo estuve viviendo en indonesia indonesia junto con china india estos tres países dentro de asia son de las economías emergentes más fuertes que existen a esto podemos sumarle otras economías emergentes como Rusia como los países de África donde hay mucha más demanda de bienes y de productos justamente porque aumenta lo que es el poder adquisitivo de esta gente o las poblaciones que viven en estos lugares para consumir esos productos y esta demanda de alguna manera no nos está del todo ayudando con esta crisis o combatir la crisis porque la industria textil justamente va a generar más recursos para poder suministrar o abastecer estas economías emergentes y eso a la vez va a generar más contaminación y aquí es donde entra en juego este concepto de economía circular nosotros debemos analizar y revertir la forma en la que nosotros producimos o fabricamos y consumimos las prendas y la indumentaria la economía circular es no es la solución para todo pero es un herramienta para reducir la contaminación que nos está causando y que nos ayuda a recuperar materiales y recursos así que como podemos ver esto es un muy simplificado para mostrar estos tipos de economías que tenemos ahora como ya hablamos en un concepto de linea así que estamos extractando recursos para producir algo que se termina en la tierra entonces esta economía circular desde luego no va a ser la solución a todo pero sí va a ser una buena herramienta para poder reducir el nivel de contaminación que tenemos hoy para poder recuperar los materiales y los recursos esta es una buena imagen porque como les mostré hoy en día estamos utilizando o aplicando un concepto lineal es decir extraemos de los recursos y después desechamos a lot a lot de industrias que producen higher value productos que en el fashion están actualmente ya tienen una especie de reciclación economía porque recuperar materiales que tienen higher valor y reúsen como en electrónicos o en el automotivo industria así que la reciclación es algo que está en lugar y la forma que estamos practicando a circular economía es más más una especie económía pero voy a explicar esto a later stage a bit better but what is like our utopia or what is our future idea is to enter economy where we keep everything all resources that we use completely in the same value in a loop entonces hoy hay industrias que ya han aumentado o han mejorado el valor de sus productos porque están dentro de lo que es una economía que genera este reciclado entonces ellos pueden recuperar sus materiales y después los reutilizan en lo que puede ser la industria automotriz o la industria tecnológica entonces tienen ciertamente incorporado algo de esta economía circular porque están reciclando dentro de lo que es su economía sin embargo la utopía o lo que es el futuro ideal o el escenario ideal es justamente que en esta economía circular los recursos mantengan el valor dentro de este circuito entonces en lo que es una economía de la moda que fluye o circular las prendas lo que pueden ser las telas y las fibras se mantienen al mayor nivel posible de valor durante su utilización y luego reingresan o se reinsertan en la economía para impedir llegar a su punto de desecho o convertirse en lo que es desecho los productos y los materiales fluyen a lo largo de un sistema de círculo o circuito cerrado de forma de o a través de lo que es una reparación lo que es mantenimiento lo que es colaboración o compartir alquiler incluso reutilizar los materiales y productos recolección después de su uso separación distribución segmentación procesamiento industrial diseño upcycling reciclado en lo que son productos de moda o a otras o derivados a otras industrias o desde otras industrias el sistema entonces solamente utiliza lo que son suministros o insumos de material seguros regenera estos ecosistemas y no contamina el medio ambiente estos procesos operan sobre lo que son energías renovables y recursos renovables y lo que son estos circuitos estos flujos de materiales reciclados son limpios lo que llamamos limpios so basically the idea is to keep all resources that we use reuse them in the highest value possible so I will introduce also the waste hierarchy later but we can use different kind of tools or methods some of them are mentioned here to actually create these kind of loops the idea is that we can use these resources and keep them to reutilize at the highest value possible I will show you because there are different tools to generate this idea of closed in 2017 something very interesting happened maybe you have heard about the Copenhagen Fashion Summit it's one of the largest conferences for sustainable fashion and on their edition in 2017 they've been asking for a call to action on circularity and about 12% of the global fashion industry has signed and committed to go circular by introducing certain activities within their business strategies that are related to circularity and I'm quite sure you can see some of the brands you are buying from or that are selling in Argentina so it's really some of the biggest like Inditex H&M Adidas like really some of the largest brands that have committed to go circular so you can see this is really a very important movement also for the industry in 2017 in the edition 2017 of Copenhagen Fashion Summer which is one of the most most important in the industry of fashion was a call to action and 12% of what are the industry of world committed to migrating to this circular and to develop these strategies of reinserción within a closed circuito introduce these four points they have to integrate in their activities this commitment is called circular fashion system commitment initiated by the global fashion agenda and what brands have signed up to is to integrate four different fields of actions and the first one would implement design strategies for cyclability which means they need to train their design departments and designers and purchasers to already in the field of design to make a change and create products in a different way and the second point is they have to increase the volume of used garments and I think this is something that has been done by most of the brands already if you go in their shops you usually see this kind of take back systems on their point of sales so they have to take back then very briefly I want to present the four points or the four steps on which this compromise of the system of the circular will turn around these four compromisos the first is just to able to integrate these different circuits or etapas de production it is to able to design strategies that lead to this circular this includes the work with designers with contractors even to be able to fabricate different products of different ways the second concept is to increase the volume of what are the print collected and used to take these used back to reinsert to what is production and action point number three would be actually and that's very interesting to increase resale of used garments and most of the brands that we have seen before are actually brands who only sell new garments right so what they have to do in the future is actually to increase resale also of garments that they have been taking back or have been used which is second hand sales and for example H&M is now opening this month their first second hand store in Sweden and it's already some other brands who are doing this which I will introduce on a later stage and action point number four is to increase the use of recycled textiles that is related more to the textiles or materials they are using for creating their products in the first place to not only use virgin materials but also to use materials that have a recycled origin maybe organic cotton or regenerated nylon or recycled polyester El tercer punto de acción es justamente aumentar lo que es la reventa de prendas utilizadas o usadas anteriormente las marcas que les mostré en realidad son conocidas también por vender productos nuevos o prendas nuevas la idea hoy es que justamente esas marcas aumenten la cantidad de prendas que ya han sido utilizadas es decir que tengan un área de lo que es venta de segunda mano esta semana o la semana próxima H&M va a estar lanzando o abriendo ya su segunda tienda en Suecia de prendas de segunda mano y el cuarto punto de acción es justamente aumentar el uso de lo que son textiles reciclados es decir materiales reciclados que pueden ser creados de lo que es algodón orgánico o de poliéster reciclado etc We probably have all heard about the United Nations Charter for Climate Action which I will showcase in the next slide but there is a report released that if we not reduce the emissions by 45% like global carbon emissions in the next five years we will not be able to achieve global warming under 1.5 degrees and also in this framework the Sustainable Development Goals have been developed and two of the aims of the Sustainable Development Goals are actually to reduce the extraction of primary resources and also to tackle the issue of waste and this is fully aligned of course with the concept of circularity well and probably you are familiar with the Carta of United for the climate climate this informe just about the need to reduce the emissions within a 45 percent if we do do in the next five years no se va a alcanzar con uno de estos objetivos que es reducir lo que es el cambio climático en 1.5 grados los ODS son los objetivos de desarrollo sustentable han desarrollado entre varios objetivos dos principales o dos metas principales una es justamente la reducción de lo que es la extracción de recursos primarios y la otra la reducción de la producción de desechos and yeah it's also very interesting because actually the textile industry was identified as one of the most polluting industries which means there is a special fashion industry charter that was released only this year and this the commitments that have to be agreed on are going beyond any other industry wide commitments and also the target of 30% reduction of our emissions is higher than any other industry had to commit to which is fact that we are quite polluting the way we are currently working well and it is interesting to see that the textile is the industry that more contaminate and that more contribute to the contamination a world world the industry of the moda published within its compromisos just compromisos exceding a cualquier other compromisos asumidos in any other of industries or the industry of the fashion has committed to reduce 30% the emissions and this speaks of the amount of contamination that we produce. And we currently can see that a lot of governments and policies are reacting also to this kind of demands and commitments that we have to make as industries and countries. So in the past few years and this is only a very few examples there have been a lot of policies government policies and initiatives started to spread awareness on circularity and also to put actually policies in place that industries have to follow so that it's an industry wide movement. China for example has been integrating really strong circular economy laws the European Union has been setting out a lot of funding to integrate especially set up recycling systems and I think the strongest law that I have read about so far is from the Netherlands who demand their industries to go fully circular by 2050 and this is related to all industries to use any virgin materials anymore y las políticas han apuntado a generar este gran movimiento a nivel mundial algunos ejemplos simplemente China está integrando justamente este concepto de economía circular la Unión Europea está destinando fondos para poder hacer este sistema de reciclado y los Países Bajos es una de las industrias más fuertes donde se les ha exigido a todas las industrias que para el 2050 sean circulares de otro modo no van a continuar operando This sounds all a little bit heavy and negative and I don't want to put you all in very bad mood so we're going now a bit more to the fun part of this because we're looking more in solutions that we all can support with and one of the most impactful ways is actually how we design and how we produce products so actually looking at the design stage is one of the most impactful things that we can do it's estimated that about 80% of an environmental footprint of a product is determined in the stage of where we create a design so by thinking products and designs in a different way we can already impact enormously to create change but no me quiero poner tan negativa ya les di toda la mala onda posible y no quiero que se pongan mal así que vamos a la parte divertida y es la de buscar soluciones o tratar de diseñar o crear soluciones la primera es con respecto al diseño y la producción o la fabricación de estos productos la fase diseño es una de las que genera mayor impacto es el estrategias de diseño podemos generar de por sí un enorme impacto sobre el medio ambiente These are actually the three principles that have been defined by the Ellen MacArthur Foundation and that's quite a good tool to follow as a guideline maybe to work more circular and of course the most important one is design out waste and pollution along the whole supply chain so whatever we do we have to see how can we reduce or actually eliminate waste completely it's about keeping products and materials in use as long as possible so this means we have to reuse whatever we create as waste we have to see as a new resource and not as waste and to keep it in the loop and reuse it for other purposes and of course we have to regenerate natural systems it's not about just taking but to promote the foundation Ellen MacArthur just to bring to the concept of circular and the first is to design or to reduce from the design the production of diseases we need to produce the amount of material and keep them in use during the time possible to keep and re use to Y por otro lado, nosotros tenemos que poder regenerar ese sistema natural, es decir, devolverle al medio ambiente lo que nosotros le quitamos. Nosotros seguimos este tipo de waste que nos da la costa máxima de la valoración de la planta de los países que nos da una distribución de la valoración de los ingresos en la zona de los ingresos. O sea, lo que sea que la planta de las plantas de la producción, es importante para evitar la planta de la planta en el primer lugar, para crear productos en un diferente modo. Y si hemos creado el agua, ¿cómo podemos reutilizarlo sin deformar o deconstruirlo? Justo usar el agua exactamente en la forma en la que encontramos en nuestra producción. Y solo si no podemos reutilizarlo de manera que encontramos, podemos darlo en reciclación y recuperación. Y si no hay otra opción, debería ser disposed. Bueno, entonces la idea es justamente poder seguir una jerarquía de los desechos. Por ejemplo, las prendas que son recicladas fibra a fibra, en realidad van de un alto valor a un bajo valor. Entonces, para poder seguir esta jerarquía de desechos, es importante tomar el mayor valor posible en la generación de esos desechos. Y tratar, en primer lugar, desde luego, de prevenir la producción. Y esto es modificando lo que son nuestras técnicas de fabricación. Si se produce inevitablemente el desecho, entonces la idea es poder reutilizarlo, pero mantenerlo tal cual está. Y si esto no es posible, tratar de poder recuperarlo y, en última instancia, si no hay otra solución, desecharlo. El más importante es siempre que creamos productos con alta calidad y longa duración. Y los productos duran mucho con nuestros consumidores. Por ejemplo, podemos dar instrucciones sobre cómo cuidar y cuidar de nuestros productos. Esto suena muy simple, pero realmente es muy importante. Muchos de los días tienen una idea más de cómo cuidar y cuidar de ciertos materiales. ¿Cómo cuidar de un jumbro? ¿Cómo cuidar de un jumbro? ¿Cómo cuidar de un jumbro? Tenemos muchos tipos de materiales diferentes, y necesitan diferentes tipos de instrucciones y cuidar. Entonces, muchos de los empresas empezaron a integrar la explicación textos en la tabla o dar instrucciones en la web, para que los consumidores puedan realmente educar themselves a tener mejor cuidado. Yo también leí de Aileen Fischer Renew, que inició una pequeña fábrica, donde se resell de los pequeños pequeños de los pequeños de los clientes, de los clientes que reciben sus productos, y que no se les da mucho calor. Así que, puedes ver que esto es realmente un problema, y aquí ya podemos ayudar a prolongar el ciclo de vida de un jumbro. Bueno, es sumamente importante, una vez más, crear productos de alta calidad que tengan un mayor ciclo de vida, una mayor durabilidad. Y esto lo podemos hacer con pasos que parecen bastante sencillos, como, por ejemplo, modificar las instrucciones de lavado, de cuidado. Y esto es algo que puede ser sencillo. Pero, hoy en día, nosotros vemos que hay muchísimos consumidores que no tienen esa conciencia o ese conocimiento en lo que pueden ser técnicas de lavado de prendas de lana o prendas de seda que exigen un cuidado especial. Hemos visto como algunas marcas están comenzando a integrar este texto explicativo en sus etiquetas, en sus sitios web, en sus páginas web, justamente para aumentar esta conciencia y darle durabilidad a las prendas. Alain Fisher comenzó en una fábrica muy pequeña justamente a revender lo que son prendas derivadas de lana, o sea, prendas de lana, justamente porque han sido devueltas por los clientes que no sabían cómo lavarlas bien y las han lavado con agua demasiado caliente. Es solo un ejemplo. Y este concepto es también muy importante, no solo para prolongar el ciclo de un producto con nuestro primer consumidor, pero también en términos de pensar que lo tomamos de vuelta a algún punto. Y el mejor nuestro consumidor tomó el producto, el más alto que podemos usar este garment para reutilizarlo como reciclando o redesigning. Así que para nosotros es muy, muy importante tener estos garmentos de vuelta en condiciones muy buenas. El concepto no es solamente el de poder extender la vida útil del producto, para el primer consumidor. El concepto es que si nosotros después lo recuperamos ese producto y nos lo devuelven, cuanto mejor haya sido el cuidado que le haya dado ese primer consumidor, mejor va a ser la posibilidad nosotros de poder reciclarlo y mejor vamos a poder llevar a cabo este sistema de circularidad. Yo, por lo tanto, comprobar muchas secundaria clothes. Yo estaba en Londres y fui a muchos secundaria shops y no podía comprar nada. Porque la gente ha estado usando los garmentos tan malo, tenían mucha piliación, eran demasiado cortos, el color se ha cambiado, así que no había valor en los productos. Y ellos también estaban vendiendo para muy altas precios, pero no quiero pagar nada por eso. Porque no es un producto que no quieres invertir. Y esto es algo que tenemos que cambiar, tenemos que entender que productos tienen un valor y tenemos que tratarlos de una manera muy buena. Y tal vez, incluso si no tienen un valor para nosotros, tienen un valor para la sociedad y nuestra industria. Así que esto también es algo que necesitamos educar nuestros consumidores y nosotros, que no es solo para nosotros y el tiempo que queremos usar este tipo de producto, sino que también podemos contribuir con este garment, si lo damos en algún momento, que puede ser usado para algo. Queremos asegurarnos de que aquellos productos que nosotros desechamos pueden ser utilizados por alguien más. Entonces, yo compro muchos productos de segunda mano y la otra vez estuve, o la semana pasada estuve en Londres y no pude comprar absolutamente nada porque los productos claramente no habían sido bien cuidados anteriormente. Entonces, tenían, o sea, se estaba deshaciendo la tela, algunos productos habían encogido un montón porque se los había lavado mal, o el color ya estaba como muy perdido, se había perdido muchísimo el color de esas prendas. Y eran, se veía que eran de muy mala calidad y que aún cuando estaban a un costo muy, muy bajo, porque realmente tenían precios muy bajos, no los podía ni comprar porque no los iba a poder usar. Entonces, necesitamos entender que los productos tienen que tener ese valor, que los productos tienen valor, y por eso necesitamos tratarlos bien. Si nosotros no le damos ese valor y entendemos que no es solamente nosotros los que vamos a utilizarlos, entonces no vamos a permitir que ese sistema o ese circuito continúe más adelante, porque alguien que viene después que nosotros puede querer cuidarlo y darle un buen cuidado. Entonces, tiene que empezar por nosotros también. Otra de las formas en las que podemos facilitar este ciclo, es justamente de... y por eso había dejado la diapositiva anterior, es decirles que no corten las etiquetas de las prendas, porque si alguien quiere utilizar esa prenda después para un reciclado de las fibras, necesita poder saber justamente cuál es la mezcla que ha tenido esa prenda para su fabricación. Y a menos que nosotros dejemos la etiqueta, es muy difícil a veces saberlo. Just to show you also about the issue of microfibers that we talked about before. There's, for example, tools like this. It's called Guppy Friend. It's a washing bag. And if you have synthetic clothes, you can put your synthetic clothes into this bag while washing them at home. So they cannot shed microfibers in the wastewater streams. Otro concepto... Bueno, hablamos de las microfibras. Y este concepto que yo les muestro es simplemente una bolsa para poder lavar prendas de cuidado y a impedir que no pierdan justamente esas fibras en el momento de incorporarlas con otras prendas, al lavarlas. Y esto es realmente algo que es muy agradable. A lot of our brands are starting now repair services in all sorts of ways. So, for example, Nudi Jeans. It's a jeans brand from Sweden. When you go to their shops, you can bring your jeans and they repair it for free. Other brands are starting to have these kind of take-back systems for repairs. So you can send back your garment. They repair it and then send it back to you. And also, for example, this I found on the Patagonia website. It's very nice. They have a lot of instructions. This one is from North Face and from Patagonia. How you actually repair garments yourself. Because, for example, you have a down jacket and the downs are coming out. So how would you just close this kind of hole easily at home? Some brands even have small sewing kits. They attach to their garments. So you have a needle and a button and a thread. So you could actually repair something at home. And, of course, this is a skill that we not really learn in school anymore these days. Or people not maybe learn from their parents anymore. So it's quite nice to see that brands are setting up these small videos and tutorials to actually help consumers to be able to repair small damages in their clothes. Well, these are some examples of the measures that have adopted some brands just to be able to re-educate consumers. There are some brands that, just one is Rudy Jeans, which have just a policy of being able to take the clothes or jeans or jeans that have some kind of damage to them and repair them without any cost. There are others that take them and then send them to them. Patagonia has their website. The other one is North Face also. There are also instructions for showing or to indicate how they can repair something you themselves or the user themselves. For example, if the camper has a hole and they are losing a plume, 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 they are losing a plume. And this concept, today, we don't see or we don't learn it in school, nor from our parents. This is one of my favorite examples, actually, to showcase how a brand can offer a service to pretty long life cycles. This is a pop-up shop in Munich from Hermès. They also had pop-up shops in other cities where they brought these kind of washing tumblers. And probably, you know, Hermès is a French luxury brand that is producing, or it's very famous for their silk scarves, which are quite expensive. And if you have bought a silk scarf in a certain color and after a few years, I mean, it's still a high value product, but you just don't like the color anymore. You have the chance to come to the shops and bring it and they re-dye it in a different color. So you can just take it home afterwards. Maybe it was yellow before, and then you have a green one. So you are extending the life cycle by... It's sort of a new product, yeah. Este es uno de mis ejemplos favoritos. Es de la marca Hermès, que tienen y es maravilloso el servicio que ellos prestan. Es una de las formas también que utilizan para poder extender el ciclo de vida de un producto. Tienen estos pop-up shops, tienen estas lavadoras, estas máquinas de lavar. Hermès es famoso, entre otras cosas, de lo que es indumentaria, por lo que son sus pañuelos de seda, que tienen un altísimo valor y que lo que ofrecen ellos como servicio es, si a alguien ya no le gusta, después de haber usado ese pañuelo de seda durante muchos años, no le gusta más el color, por ejemplo, si antes era amarillo, lo puede llevar y lo tiñen de color verde, si es el que desean. Entonces, esta es una buena manera para poder extender el ciclo de vida de ese producto. All these concepts to prolong the life cycle are, of course, also concepts to reduce consumption, because people can use things in a different way and they can use them longer, so reduction is always something very important, and this is why I like this kind of example as well. Creating designs that are transformable. So, for example, here we see a jacket that can be worn as a trouser as well, so you actually just need one garment instead of two. And the concept of, here's also a very nice example of a garment, it was actually twelve different options how you can wear it, so you have just one piece you can wear in so many different ways. This is also related to the concept of capsule wardrobes, where you only have a very few pieces that all match together, and you don't need an excessive wardrobe to actually be dressed nicely every day. And another concept is to work with reversible designs, so actually you can use a garment maybe, on one side you have a print, on the other side it's just one color, so you could wear it in two different ways, depending on how you combine it. Instead of two swimwares, in this case you would just need to buy one. Well, here we have other concepts, not only to extend the cycle of life of the product, but also to reduce the consumption. The concept of reduction is very important here. Here we have developed different designs, designs that, for example, permiten that a camper or an abrigo have different options, and if you can convert it in a suit, in a shirt, in a shirt. So, this is a way to transform and reduce the consumption. In another we have different pieces that can be combined in different ways, so it is not necessary to buy another pair to be able to have a jacket or to be able to combine it in different ways. And on the other hand, there is also the pair that is usable from the other side and the other side. So, we can use, in the case of a bikini or a bathing suit, in any of the two ways. I'm currently writing a book. It's called The Seven Loop Strategy. It will be released next year, in May. And I'm writing it together with the upcycling expert, Ariane Nicoletti, and she's the founder, co-founder, of the brand Aluc. It's a German brand. And for me, this is like one of the most beautiful examples how you can actually prolong a life cycle of a product. Because with her brand, she's been focusing on classical shirting, something that most of us maybe need to wear to work, or it's like one of the most worn garments anyway. And shirts usually can stay with us pretty long, besides the fact of collars and cuffs, which have a lot of wear and damages quickly. So, usually people throw away shirts after a time, a very short period of time, while they could have worn it far longer, just because maybe they have makeup on the collar, or the cuffs are not looking nice anymore. So, in her concept, she's offering these shirts where you can replace cuffs and collars. They can be easily detached from the product, and can be replaced. And this is also quite nice, because you can play with colors. You can buy a different set of colors. So, it could be in the same color, like the shirt, or a different. And then also, you can easily replace it once it's damaged. So, I'm writing a book about these strategies of what can be different types of designs. I'm working with Look, which is a company in Germany, and it's about to extend the cycle of life of the products. In this case, I'll show you the example of a shirt, which is one of the most classic ones that everyone uses to go to work, and they usually suffer mostly damage in what are the cuffs or the paws. And the majority of the people what they see is that they take when they have, of course, or by the roc, the clothes, the makeup, what is the perfume, and also by the use that they have given to the paws. So, what they offer in this product, in these clothes, is that they can replace those parts, the paws and the paws. They can also play with, if they've already had a lot of use, they can change for something new, or they can also play with the colors and modify the color. This is an award-winning startup, and I really love the concept. This is about Kidswear, and we know that kids are growing very fast. So, they've been developing this fabric, a pleated fabric, that can actually grow with your kids. I don't know, did I? Yeah, I have an example here. So, this is for nine months, and then you can see 32 months later. So, it's, you can actually extend the length of these kind of products, so they can grow with your kids. This company, this startup, in reality, received many awards for this concept very new concept. It's focused on what are kids, and as you know, the kids grow very fast. So, they've developed prendas that are, in a way, plisadas, or plegadas, and here, you can see that the life cycle of life of the nine months to the 32 months of the baby. So, the idea is, that this dress can be extended as soon as the child grows. It grows with you. 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 The slogan. We have a slogan. Yes. It grows with you. Yes. That would be the most. Yes. So, after we've been offering all these services for washing care, and re-dyeing maybe, or growing with you, or repairing whatever, to our consumers, but the consumer says, I really don't want to have this garment anymore. The next step would be, of course, that we have initiated take-back systems, which was one of the action points I introduced before. So, we can actually use these garments that come back for reuse purposes. And this is maybe very interesting. It's called, not e-commerce, but it's called re-commerce. And that's a new market. And this market is estimated to grow, I have the numbers here, to grow more than 20% per year, reaching $2.5 billion by 2020-33. So, actually, the re-commerce market is expected to grow more than the luxury fashion market. And it's estimated that this is the most growing segment in the fashion industry in the next few years. So, we can see how many brands and how much the industry is really focusing on this kind of loop to take-back garments, to sort them, to wash them, to repair them, to maybe redesign them and actually bring them back on their platforms. Yeah. Let me see. Yeah. Oh, yeah. Entonces, están ofreciéndose distintos servicios para, desde lo que puede ser reteñido de telas, el cuidado, las instrucciones de cuidado para lavado, para limpieza, la reparación. Y hay otros sistemas que están también enfocándose en lo que es la recuperación de estas prendas para su reutilización. Ese es el propósito. El mercado que se ha desarrollado se llama ReCommerce, no e-commerce, sino ReCommerce, por recuperación. Y está esperado que este mercado crezca más de un 20% por año y que alcance para el 2033 2.500 millones de dólares en valor. Este mercado se espera incluso que supere lo que es el mercado de la moda de lujo de hoy en día. ¿Sí? Entonces, hay distintas marcas que se están centrando justamente en alcanzar este tipo de circuito para poder recuperar los materiales a través de lo que es su reparación, lo que es su rediseño, pero poder regresarlos o reinsertarlos nuevamente en el sistema. Y, por ejemplo, en ReCommerce, también tenemos el concepto de leasing o de la renta y hay diferentes tipos de conceptos. Por supuesto, puedes rentar solo una pieza, lo que hace mucho sentido si ves especialmente en ocasiones para poder recuperar una parte de la renta o una parte de la renta o algo que realmente necesitas para una vez una parte de la renta y una parte de la renta de la renta y una parte de la renta son muy popular en este tipo de sistema. Y también en los últimos años algo que ha estado muy popular es la renta de la renta que significa que que los consumidores se sienten para una especie de membership con su propio brand y reciben un parcel creo que tengo una foto de esta parece así cada mes se obtienen un parcel con un parque de cuatro o cinco de la renta y pagamos un mensaje y después de un mes se retornan y reciben un parcel con un parque de la renta de la renta y que es muy popular es que es muy popular es que es muy popular ¿Es esto ya? No, sí Interesante sobre este concepto es el tema de la renta 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 con los consumidores es que producen algo pero la renta de la renta de la renta en este caso la renta de la renta y esto es muy importante hacer un cambio porque si una empresa es el owner de una renta tienen la necesidad de producir alta calidad y duradera y cuidar de la renta de la renta de la renta y de la renta 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 también incorpora lo que es el concepto de alquiler o leasing de las prendas esto puede ser una pieza que se utilice ocasionalmente como puede ser algún vestido de fiesta o algún traje o algún smoking o prendas de lujo o que son premium que tienen un altísimo costo para nosotros y está funcionando muy muy bien unos años atrás también se desarrolló este concepto de lo que es una suscripción es decir uno paga una membresía con una marca favorita y tiene como si fuera un pase de lo que pueden ser cinco artículos que los tiene o los retiene o los utiliza durante un mes y luego se devuelven este concepto de lo que es membresía o suscripción tiene también algo muy importante que es el concepto de propiedad que nosotros cuando entendemos una venta de algún producto que se fabrica y se le vende al consumidor quien es el dueño y quien tiene propiedad sobre esa prenda es el consumidor que ha pagado pero en este caso la marca retiene lo que es la propiedad de la prenda que se está prestando en esa suscripción entonces esto es sumamente importante porque la marca va a querer que esa prenda tenga una alta calidad porque ya que va a ser de vuelta cuanto mejor cuidado y cuanto mayor calidad tenga esa prenda más va a ser la cantidad de veces que pueda suscribir otra persona para utilizar esa prenda esto es un picture de ThredUp ThredUp es la más successful plataforma para reseller second-hand clothes y se han una campaña que dice que ha estado printing que se han usado en los garments y han usado estos t-shirts y clothes a muchos influencers que se han usado que se han usado que se han usado en la cultura si se han usado o no en la cultura o en los países que se han usado como algo dirty o algo que es para personas que no pueden conseguir comprar nuevos para la segunda dependiendo en que mercado que se han usado puede ser muy successful o puede ser muy difícil y también hacer divertido y mostrar que esto no es algo malo o cuáles son las ventas de comprar second-hand y por qué es una buena cosa hacer esta es otra imagen de una empresa llamada ThredUp que es la plataforma más amplia o la plataforma más grande de lo que es la venta de productos de segunda mano y han desarrollado toda una línea de remeras con impresiones o que tienen justamente el logo de bueno yo utilizo el comentario la declaración yo utilizo ropa de segunda mano y esto es sumamente importante porque ha llegado a lo que son influencers entonces se ha diseminado muchísimo este concepto anteriormente o la idea o el preconcepto que se tiene de la ropa de segunda mano es que es ropa sucia o ropa que no se puede comprar cuando uno no tiene dinero o sea que accede solamente la gente que no tiene dinero entonces dependiendo del mercado puede ser un desafío pero también puede ser muy bueno utilizarlo y puede llegar a ser hasta divertido entonces si uno muestra justamente las ventajas también se puede encontrar la forma de colocar estos objetos o productos de segunda mano en el mercado en el mercado lo que queremos decir con esto a través de lo que les muestro es que los conceptos de circularidad no necesariamente sean buenos para aplicar en todos los productos o en todos los mercados entonces parte también de nuestro proceso tiene que ver también con evaluar justamente dónde están esos espacios para poder colocar la producción circular esto es un nuevo campo para desarrollar resale y comercio y muchas empresas tienen plataformas e-commerce pero no tienen un sistema logístico ¿cómo las garmas de tu sistema y tu ventajas vuelven a tu headquarters necesitas un nuevo departamento para hacer la sostenibilidad para ser entrenado para entender qué ciclos pueden limpiar y reparar y también si tomas las garmas tal vez tenemos una garmas solo una vez pero para resell en e-commerce platform significa que tenemos que tomar fotos de cada producto así hay mucho tiempo y esfuerzo en esto a lot de grandes no able para distribuir este tipo logístico y integrar este tipo de departamento dentro de supray chain o company estructura a lot de grandes esto es un ejemplo of North Face are actually using circular service providers this is a new industry segment that just came up in the last few years because it was just needed and it was a market gap they are using a platform which is called renewed and this platform is taking care of everything they are picking up the garments they are sorting them cleaning them and doing the pack shots uploading it this service and another note to this one is actually this is the online shop and as you can see I was just looking for jackets and you can see every style is actually available in different colors and different sizes so some of the brands are taking enormous amounts of garments back that they use for resale and I also want to indicate this is a very cheap material input for brands because usually they just give incentives to their consumers for bringing back garments so maybe they give you a 20% discount on your next purchase but actually they are selling these products again on their platforms and as you can see they are also I mean they are far cheaper than if you would buy them new but they come with a price so it's actually a profit thing yeah entonces dentro de estos conceptos de de lo que es la circularidad nosotros vemos también que hay un nuevo campo de lo que es reventa de comercio y que no es como lo que es una plataforma de e-commerce que tienen su plataforma para la venta online este re-commerce o esta idea nueva muchos de ellos no tienen una plataforma para lo que es el sistema de relocación es decir cómo regresan esas prendas a nosotros para lo que es la separación lo que son los distintos ciclos lo que es la limpieza reparación de las prendas por ejemplo si hay eso y a veces después de todo ese proceso necesitamos sacarle fotografías para poder subirlas de vuelta a la página bueno toda esta estructura es algo que hay muchas marcas que no pueden llegar a tener entonces porque genera un departamento una división en la estructura de la compañía que no existe North Face está utilizando justamente un proveedor de lo que es este servicio circular se llama Renewed renovado sería el término en español ellos se encargan de lo que es el poder ir a buscar estas prendas el hacer la separación la segmentación la limpieza sacar las fotografías y subirlas a la página web de todo eso y esto surgió justamente porque había una necesidad en el mercado de un proveedor que no existía anteriormente entonces en el ejemplo que les estoy mostrando de North Face está el shop en línea donde yo quería comprar unas camperas y se puede ver hasta que están las camperas y tienen hasta distintos estilos distintos colores entonces esto implica que hay muchas marcas que están haciendo un enorme esfuerzo para poder aumentar justamente el volumen de este tipo de prendas y obviamente se le puede dar cuando uno compra estas prendas incentivos extras a los consumidores muchas veces esto implica un 20% de descuento en la próxima compra y demás entonces de esa manera nosotros podemos generar este incentivo para ayudarnos nosotros a continuar con ese sistema cerrón no solo trae sus propias rojas y los reparean, pero también los re-dyean con natural dyes. Así que los productos son absolutamente hermosos y creo que es un ejemplo muy agradable para explorar. Ellos utilizan fibras naturales y solamente recuperan lo que son sus propias prendas, a diferencia de lo que puede ser H&M que en realidad toma prendas de otras marcas también para recuperarlas. Entonces ellos se encargan de todo lo que es la recuperación y vuelven a hacer un teñido de estas telas con lo que son tinturas naturales. Realmente vale la pena darle una mirada a la página. Para producir nuevos fabricantes y fabricantes. Así que también los usuarios y fabricantes necesitan ver cómo se adaptan a estos tipos de necesidad de circularidad. Y me gustaría introducirles a un concept muy bonito que se llama UptiWu. Es un servicio polnico de laundry. Y usualmente se usa, finichas y dyeing para los fabricantes. Pero ellos trabajan con algunos que tienen muchos productos que tienen que recorrer. Y ahora ellos ofrecen a re-dye estas garras. Así que puedes llevarlo a su fabricantes y van a tomar cuidado de todo el re-dyeing, por ejemplo. Y por ejemplo, por ejemplo. Porque, por supuesto, second-hand clothes necesitan de recorrer antes de recorrer. Y hay que irón y todo. Así que esto es un nuevo servicio que ellos ofrecen. Y esto es otra empresa en Bangladesh. Es un fabricante de denim, un fabricante de jeans. Y ellos entrenan algunas de las líneas. Ellos tienen las líneas de recorrer para poder ofrecer la recorrer. Así que también reciben los fabricantes de recorrer y los fabricantes de recorrer. Y los re-designan a nuevos productos. Y estas mujeres especialmente entrenan a tener las habilidades para poder desarrollar re-design. Les doy un par más de ejemplos. Ya que este nuevo servicio del que les comenté anterior. Justamente de hacer todo esto. Toda esta provisión de lo que puede ser un reciclado para poder recuperar esas prendas y restaurarlas. Genera un modelo de negocios totalmente nuevo. Entonces, si nosotros observamos lo que era la cadena de suministro. Desde lo que nosotros estamos utilizando ahora es lo que podría ser desechos post-consumo. Entonces, la pregunta es qué pasa con los proveedores que anteriormente estaban acostumbrados a trabajar con nosotros en la producción de lo que eran nuevas prendas y nuevas telas. Ellos también necesitan poder adaptarse a este concepto de circularidad. Uno de los ejemplos es la compañía Abdiru, que en realidad se ocupa de todo lo que es el lavado de las prendas. Lo que es acabado. Lo que es tintura. Entonces, a partir de este nuevo concepto de circularidad, lo que han hecho ellos es justamente hacer una retintura. Obviamente el lavado previo, porque estas prendas para poder recuperarlas hay que lavarlas anteriormente. Y para poder venderlas también, lo que es el planchado de las prendas. Entonces, han podido transformar también sus servicios a partir de nuevo ajuste a este concepto de circularidad. Y la otra empresa que tiene base en Bangladesh, es una compañía de jeans, que hace lo que es este concepto de upcycling. Es decir, que ellos toman prendas que ya están acabadas o prendas de segunda mano utilizadas y ellos generan a partir de estos nuevos productos. Y a la vez entrenan y capacitan a mujeres para que puedan participar dentro de esta nueva producción. Reformation. Es una empresa que trabaja principalmente con fabricas de fabricas. Ellos usan los materiales o no usados con los fabricantes. Y son solo disponibles en pequeñas quantidades. Creo que es un concepto muy bonito. Y ellos comunicaron muy bien con los consumidores. Y eso es un concepto muy interesante. Es decir, que hay mucha caja de stock que se aceleró para reutilizarlo. Y también es interesante para las empresas porque, de supuesto, es solo disponible en un alimento. Entonces, las colecciones o piezas estarán disponibles solo en una cierta cantidad. Este es otro de los ejemplos que yo les quiero comentar justamente de otra empresa que lo que hace es utilizar o vender justamente lo que son materiales no vendidos y no utilizados en cantidades bajas y lo que ellos hacen es informar también al consumidor o a quien compra esto sobre cuánta agua por ejemplo se pudo ahorrar gracias a que ellos pudieron comprar eso esto se vende como dije en cantidades bajas porque usualmente aquellas piezas o partes que no se han utilizado van a ser incineradas entonces generalmente lo que queda como desecho eso no es en grandes cantidades por eso se venden en cantidades reducidas una otra empresa de negociación de Nueva York es pero los cerrados son realizados por detallar todas estas pequeñas piezas en una fabrica y luego se cortan, hacen el corte de patrón de esta nueva fabrica que se hizo de todas estas pequeñas piezas bueno estos son retazos esto es otro ejemplo de otra empresa que en realidad trabaja con lo que son recortes o retazos que han quedado que como ven son partes muy muy pequeñas y parece de hecho como si fuera basura pero lo que hacen ellos es justamente reunir todos estos retazos generan una tela y después cortan ese es otro de los ejemplos que tenemos para ver la reutilización Christopher Reburn es un diseñador de london que ha hecho un diseñador que ha hecho upcycling ya en la catwalk 20 años hace es un premio brand y lo que hacen es no reúse su propio es un estrategia de la estrategia de la reúse de la reúse de otros fabricantes o de los usuarios por ejemplo de los ejemplos de militares o uniformes o parachute material so they're just collecting waste from other industry to to design new collections out of it este es otro ejemplo de Christopher Reaver que tiene una que tiene base en Londres en realidad es una marca premium ellos otra forma de hacer upcycling en realidad tiene una estrategia de ciclo o de círculo abierto pero lo que hacen ellos es reducir los desechos a partir de lo que ellos compran a otro tipo de otros proveedores ellos compran muchas veces lo que pueden ser mantas o sábanas o lo que pueden ser uniformes utilizados por militares o telas de paracaídas utilizadas o estos uniformes entonces ellos sí reciclan pero no de sus propias prendas sino de lo que son otros tipos de productos de esa manera ellos reducen lo que son desechos consumidores Puedes logro en el sitio web con tu código y ver la historia de diferentes partes de tu tressa, quién está vestido, si las personas incluso le dieron sus detalles de contacto, podrías estar en contacto. Pero sabes la historia detrás de todas partes. Esto crea una muy buena bondad, creo que con el vestuario, porque hay una historia detrás. Hay otro diseñador que está con base en Berlín, Schmidt Takagashi. Y lo que ellos hacen en sus negocios es generar este tipo de apego a lo que son las prendas. Y colocan estas cajas donde uno puede ir a dejar sus prendas, pero para poder hacerlo hay un paso previo que es que cada uno tiene que ir y completar formularios y dejar cierta información sobre la prenda. Dónde la compraron, por qué la compraron, por qué la están donando en ese momento. Entonces se genera como una hoja de vida de esa prenda. Y la forma en la que ellos generan este tipo de apego a cada una de las prendas es que incluyen esta información en ese nuevo producto. Entonces, de pronto la información que está en ese nuevo producto es, bueno, este producto en realidad se deriva de estas cuatro prendas anteriores o previas. Entonces uno compra, por ejemplo, el vestido que veíamos recién y sabe exactamente, si uno accede a la página web, cuál fue la historia previa de ese producto final. Incluso en algunos casos hasta se puede contactar con el usuario anterior de la prenda. Y esto genera algún tipo de apego, de pertenencia a esas prendas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No va a la siguiente? ¿Estás trabajando con el apontado? No, no, está trabajando con el apontado. ¿Qué pasa? 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 Así que creo que fue una manera muy inteligente de hacer un vestido en algo muy querido. Se utilizan también muchos retazos en lo que es la fabricación de sus carteras, por ejemplo, y hay muchísimo desecho a partir de eso. Y lo que hicieron fue justamente reutilizar estos retazos que habían quedado y generar una nueva colección. Y armaron una línea de accesorios o de artículos de muchísimo valor a partir de justamente las sobras de lo que habían utilizado para las carteras de cuero. Y esto se expuso o se exhibe en un negocio, un local en París y atrajo la atención de los coleccionistas en particular, que siempre están sumamente interesados en lo que pueden ser ediciones limitadas y raras. Entonces esta fue una manera muy interesante y muy creativa de poder justamente darle valor a sus propios desechos. También lo que vimos a la recicla de la reciclajera. Esta es una manera muy importante para reciclarar la reciclajera del producto, que sería el otro tipo de este. Esto es un ejemplo de Stella McCartney. Las asumtx tienen un partersión con Osomtex para producir socks de post-consumería de las reciclas. Y la reciclajera de las reciclas siempre es muy buena opción para reciclarar materiales, y también por supuesto, que puede ser muy bueno para reducir la reciclajera. Y esto es un ejemplo también para mostrar que la verdadera de general, Bueno, como mencionamos también dentro de lo que era esa jerarquía, si el rediseño no es posible a partir de los desechos, entonces el reciclado sí es válido. Dentro de esa jerarquía venía primero justamente la reutilización y en segundo lugar el reciclado. El ejemplo que les doy es de Stella McCartney en colaboración con una empresa llamada Awesome Techs. Ellos destinaron justamente lo que fue el reciclado y produjeron justamente medias y esta opción de hacerlo fibra a fibra es una muy buena opción y como ven todos estos ejemplos en realidad implican el concepto de que para generar este ciclo circular se necesita trabajar en colaboración. Un fabricante solo es muy difícil que lo pueda lograr. Justo otro ejemplo, jeans es algo que es usado mucho para fibra-to-fibra recycling porque es bastante fácil, como jeans son los mismos materiales y son los mismos colores. El ejemplo de los jeans es algo que es muy sencillo de utilizar en lo que es el reciclado fibra-fibra. ¿Por qué? Porque utiliza generalmente los mismos materiales y porque generalmente están involucrados los mismos colores. Entonces, hay algunos productos que son más fáciles de incorporar en este tipo de reciclado. El mejor standard de reciclado es el reciclado de reciclado de reciclado. El reciclado es un reciclado de reciclado de reciclado en un reciclado de reciclado. Este es un ejemplo para un Puma de reciclado. Usually, reciclado de reciclado de reciclado en los materiales y materiales. En este caso, Puma ha sido diseñado un reciclado de reciclado de reciclado. Bueno, la forma en la que el reciclado estándar funciona no siempre se llega a lo que es su estadio ideal, que es el de cuna a cuna. Esta es una certificación que implica que los materiales han tenido el mismo valor y han mantenido el mismo valor que tenían inicialmente. Porque generalmente cuando hablamos de un reciclado estándar, hablamos de una desvalorización de lo que son los materiales. Entonces, generalmente se puede hacer a través de lo que son los materiales y asegurarse de que sean biodegradables o que estos materiales son administrados y que luego se le vuelve a dar el mismo valor que tenían inicialmente. En el caso de Puma, lo que hizo fue a través de las mochilas, que es en realidad un producto sumamente complejo porque tiene distintos componentes, distintos materiales. Lo que hizo Puma en la generación de estas mochilas es utilizar un monomaterial que de esa manera garantizaba que era 100% reciclable y que mantenía en un 100% el mismo valor inicial. El segundo ciclo para Crate2Cradle, como ya mencioné, es el biocycle. Y aquí tenemos un ejemplo de Puma. Es un choc que fue construido con materiales que pueden biodegradar. No sé si se puede verlo, pero después de seis semanas y después de tres meses se puede ver que el choc casi desapareció. Y este tipo de biodegradación realmente necesita un proceso industrial composto. Así que necesita ciertos criterios para biodegradar. Especialmente biodegradar si se ponen en la plantilla, pero es mucho tiempo. Y este tipo de ciclo para crear un garmento es muy fácil en una biodegradable manera, especialmente si se trata de natural fibras. A lotes de brands dicen que tenemos un t-shirt organic, así que es biodegradable. Por supuesto, natural material es biodegradable, pero es también una forma de peligro para biodegradar. Si queremos hacer un producto biodegradable, tenemos que asegurarse de que todos los productos que ya están usados en spinning, weaving, knitting, dyeing, finishing, son también conformes a los requerimientos de biodegradación. Porque si no podemos hacer un producto que puede decompose, pero que realmente lehamos toxicos en el agua y en el agua. Otro de los ejemplos de este ciclo cuna a cuna es lo que llamamos el biociclo. Puma hizo otro ejemplo a partir de sus zapatillas que están hechas o fabricadas a partir de material biodegradable. Y se ve cómo la zapatilla está a las tres semanas y a los seis meses casi que desaparece o se desvanece la zapatilla. Esto lleva o exige, el concepto de hacer un material biodegradable, exige todo lo que es un proceso de desecho industrial que es sumamente complejo. Si nosotros obviamente arrojamos un material que es biodegradable en un vertedero, seguramente va a llevar más tiempo para biodegradarse. Y desde luego nosotros podemos utilizar lo que son fibras naturales, como el algodón natural, que es bueno y que va a ser que es biodegradable. Pero lo que nosotros tenemos que pensar también, ¿esto es nocivo o no? Entonces, dentro de este concepto de biodegradable, el proceso de circularidad tiene que asegurarse de que alcanza y cumple con todos los estándares para generar esa característica. Porque cuando nosotros vemos que un material, aun cuando sea biodegradable, se descompone, sabemos que puede liberar toxinas que en última instancia terminan en el suelo. Esta es una blanda que se llama Freitag, y ellos desarrollaron su propio material, porque no pudieron encontrar un material que puede biodegradar para genes. Creo que, como me acuerdo, es una mezcla de Lennon y Tencel. Y para los accesorios, por ejemplo, no usaron ni rivets, sino que usaron botones de materiales de materiales. Y es muy agradable, si vas a ir a sus negocios, que tienen estos genes biodegradables en el glas, así que puedes ver cómo los genes pueden descomponer. Bueno, esta es una marca suiza, y les debo el nombre de la marca porque no lo... ¿Cómo se llama el nombre de la...? Freitag. Freitag. Ok, Freitag. Freitag, que es un material que utilizaron, en realidad ellos diseñaron un propio material biodegradable, porque es muy difícil en realidad conseguir material biodegradable para genes y para vaqueros. Ellos utilizaron una combinación, en realidad, de dos materiales, y utilizaron también botones que venían de madera natural. Entonces, generaron o lograron este producto, y si uno va a lo que son sus locales, es impresionante porque tienen exhibidos los materiales, los genes, y pueden ver cómo el material se está degradando. Otra opción, y esto no es un corto, es llamado un corto, porque en este caso, estamos usando la waste de otras industrias, lo que es muy interesante, especialmente si miramos los materiales, porque materiales se han convertido más y más importante en términos de circularidad. Esto es de Econyl, es un regenerado nylon, y están recogiendo fissure nets desde el océano y también post-industrial waste, que es pura nylon, poliamide waste, y producen este tipo de regeneración nylon, que es usado mucho en swimwear, por ejemplo. Este es otro company, es llamado Malai, y producen la fabrica de la fabrica de fermentación de cocoanudas. Tenemos Adidas aquí, como un ejemplo de los shoes que producen, según la Secretaría de Sustainability, 11 millones de shoes de Oceans Plastic. Y la fibra de Oceans Plastic, es un ejemplo de una nueva fibra que es derivada de la palpa de la industria de Oceans Plastic. ¿Y lo hacen con la palpa de Oceans Plastic? ¿Los shoes? Sí, los shoes son Oceans Plastic. Y la fibra de Oceans Plastic es solo la fibra de la industria de Oceans Plastic. Les doy otros ejemplos de, en realidad, de empresas que trabajan en lo que es aún un loop abierto, o un circuito o lazo abierto, no cerrado, porque ellos en realidad utilizan desechos de otras industrias. Algunos de los ejemplos vemos que el énfasis está siempre en lo que son los materiales, en el uso de los materiales para este concepto de circularidad. Uno es el ejemplo de un caso de nylon regenerado a partir de lo que son redes de pesca y otras mayos que contienen poliamidas y que se ha utilizado muchísimo esto para lo que es la fabricación de prendas de trajes de baño. El otro se utiliza de lo que es Malay, que es similar al cuero, que se extrae de lo que es el agua de coco fermentada y se han podido generar 11 millones de zapatos a partir de este plástico recuperado de los océanos y también a partir de lo que es la cáscara de la pulpa en naranja. Estamos casi terminados, no tomo tu tiempo demasiado tiempo, pero una de las fibras más populares que se hizo en nuestra industria desde las industrias de la industria abierta es el poliéster Muchos marcas han estado reemplazando el poliéster con opciones reciclado de poliéster es un ejemplo de cómo es comunicado Recycled poliéster da shed microfibres exactamente la misma como sus virgen counterpart en términos de circularidad es un muy interesante concepto porque estamos usando waste y no necesito extrair primary resources en términos de sustainability es muy crítico o questionable si reciclado poliéster es un mejor fibra arroja o elimina lo que son microfibras pero al utilizar esto nosotros lo que estamos utilizando es desechos y no estamos utilizando en realidad recursos primarios que es lo que importa aquí para el concepto de reutilización si miramos de dónde estamos de este concepto lineal y queremos ir a este concepto todavía tenemos un largo camino para ir y escribí esta cita usando pensamiento para lidiar con las condiciones es algo que es imposible para crear una economía tenemos que cambiar la forma que pensamos tenemos que cambiar la forma que pensamos como creamos productos consumimos productos producimos productos si continuamos pensando de la forma que producamos hasta ahora solo pensamos de cómo podemos reemplazar opciones pero no es como reemplazar o optimizar sino de cómo pensamos de una nueva manera la idea la idea es que nosotros podamos repensar las cosas de una nueva manera así cómo podemos hacerlo de manera totalmente distinta si nosotros miramos hacia atrás y vemos en retrospectiva lo que era este concepto lineal y hoy vemos este concepto circular entendemos que falta todavía mucho por recorrer pero es importante justamente poder detenernos a pensar cómo se hacía para poder ver cómo superar las condiciones a futuro que se nos van a presentar y este concepto de economía circular exige pensar distinto en cómo creamos fabricamos consumimos y producimos justamente estas prendas si nosotros hoy pensamos en este concepto lineal lo único que estamos haciendo es reemplazar esos productos pero nosotros necesitamos de vuelta no necesitar ese reemplazo sino poder reutilizarlo para que se convierta en circular si nos nos cambiar nuestra mindset cambiar nuestra pensión y cómo creamos productos y también tenemos que hay nuevos chances en circular como vemos nuevos modelos como circular service provider por ejemplo o whatever part you are taking whatever kind of stakeholder you are in the supply chain if you are consumer or if you are a manufacturer just look at your state and how you can change or what additional service you can offer or how you can change your business so you are able to deliver or contribute to circularity It's also about rethinking the concept of ownership in terms of leasing what we saw and it's also it's also it's actually something about capacity building it's about awareness creation it's not enough if actually we have to educate everyone because if we not educate everyone along the supply chain most of the loops cannot happen we need the consumers to be aware how important he is and we need management to understand how to integrate these concepts but we also need designers to understand how you create a sustainable and circular product so it's nothing we can do alone it's we need to cooperate and we need to create awareness and we have to educate and gain new skills so in synthesis we to change a mental need to think we need to how we create these practices and if we observe this and we discover that we have new opportunities in this concept of circular because this generates new model of business this as as most I do the service circular and this we need to do each step involving all the actors the consumers the companies the manufacturers we have to see how can generate this change para poder mejorar nuestra entrega, nuestros productos finales, para poder llegar realmente a hacer una contribución eficaz hacia lo que es el concepto de circularidad. Y al pensar esto, nosotros tenemos que incluir también el concepto de propiedad. Recuerden que les hablé de las distintas opciones, de selicin, el alquiler de las prendas, vimos varios ejemplos de eso. Entonces, se trata también de poder desarrollar capacidades, de poder educar también a todas las partes involucradas. Necesitamos educar a los consumidores en el uso de lo que son las prendas, en la reutilización, en la necesidad de volcarse o de emigrar también a lo que puede ser la utilización de una segunda mano. Necesitamos educar también a los gerentes para que puedan integrar realmente este concepto de sustentabilidad en los productos. Y necesitamos, desde luego, poder despertar esa conciencia en todos. Y para los beneficios, esta es la pregunta que me he preguntado más, ¿qué es realmente para mí o por qué debería hacer esto? De hecho, siempre se dice que la circularidad significa decouplir gruas de uso de recursos. No creo que esto sea 100% verdadero, porque todavía todavía necesitamos recursos, o necesitamos recursos para hacerlo. Y también, si todo el mundo requiere de waste, el precio va a bajar. Así que es un poco difícil de decir que esto es realmente lejos a decouplir gruas de uso de recursos. Pero, de hecho, lo que estamos haciendo es que trabajamos más eficaz por el uso de recursos, y también reducir operacional costs. Y en muchos países de producciones, los costes están constantemente bajando por agua, 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 energía y así. Así que, de hecho, reúse algo que es ya está disponible, podemos reúse los costes. También, como he dicho, si alguien está, por ejemplo, en el mercado de comercio o leasing, te atrae nuevos grupos de grupos que no han comprado de ustedes antes. Y una de las más importantes partes, y creo que es también la razón por la que Circularity se ha convertido en este tiempo muy exitoso, es mejorar los clientes de los clientes, porque muchos de los ciclos incluidos los clientes y la relación entre ellos, porque necesitamos los clientes de los clientes para volver a nuestros negocios y volver a los clientes para volver a nuestros negocios, mientras que los clientes de los clientes de nuevo, así que es por eso que se ha convertido muy interesante para muchos de los clientes. Es un concepto muy innovativo, que es demostrado futuro y que te ayuda a estar competitivo si empiezas a ir a este tipo de campo, ya que muchos de los compañeros o manufacturadores no se han conocido de eso todavía. Y, por supuesto, también se alineó con los objetivos de desarrollo sostenible y con muchas políticas de gobierno que ya están en lugar, o que se van a llegar a poco pronto. Bueno, muchas veces la pregunta que recibo es, ¿y qué hay para mí en todo esto? ¿Qué recibo yo si migro hacia esta circularidad? Bueno, hay muchos que van a decir, bueno, pero esto va a redundar en una baja en lo que es la utilización de recursos, y nosotros sabemos que necesitamos los recursos, pero la idea es que nos volvamos más eficientes en la utilización de esos recursos. Piensen también en todos los costos que bajarían. Hay muchísimos costos involucrados hoy en día en lo que es la gestión sanitaria, lo que es saneamiento de aguas, lo que es energía, lo que es utilización del suelo. Estos todos son costos involucrados también en todos ustedes, independientemente de la etapa en la que ustedes participen de esta circularidad. Entonces, la reutilización es algo que siempre está disponible, y esto, por otro lado, como otro beneficio adicional, genera nuevos flujos de ingresos. Piensen en el ejemplo del e-commerce que les ofrecí, piensen también en el ejemplo del leasing o el alquilar de las prendas. Son todas instancias de nuevos modelos de negocio que generarían nuevos mercados o que accederían a nuevos nichos de clientes que hoy no están incorporados en su sistema, en su circuito. Y otra razón también para poder mejorar esta circularidad es justamente que va a exigir que se mejoren las relaciones entre lo que es el cliente y el consumidor. Fíjense que mucho de esto, para que pueda regresar esa prenda a ustedes, tiene que ver con un trato directo con los clientes o con los consumidores. Así que es una nueva forma de poder pensarla. Creo yo que es sumamente interesante que la puedan abordar también como yo. Y, perdón, una más, para que estas iniciativas se mantengan también competitivas y puedan entrar en este campo, es interesante que lo puedan observar y analizar bien, porque muchos todavía no lo conocen. Así que hay ahí también otra ventana de oportunidades en llegar antes. Y, desde luego, esto exigiría, pero a la vez les daría a ustedes también una ventaja, porque estaría plenamente alineado con lo que son objetivos de desarrollo sustentable, los ODS. I just added one more slide, actually, for the new role of the consumer, porque creo que es muy importante, como somos todos los consumidores, podemos todos contribuir, incluso si no somos de la industria o de la fashion industria, podemos todos contribuir a hacer la economía circular posible, por, quizás, mirar a diferentes conceptos, quizás, o 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 quizás, pero también el rol del consumidor es muy importante para los grandes, porque para la mayoría de los ciclos, para clases de clases, necesitan los dos los clases para volver a la vez, para usarlo como una resource. Así que este tipo de relación es muy importante, pero lo que también es importante es que, lo que he mostrado antes, es que tenemos una línea de supply chain, donde, en realidad, el consumidor y el usuario fueron los últimos, ¿verdad?, antes de la disposición. Pero, en una economía circular, el consumidor, por muchos de los loops, se convierte en la primera fase, porque él es nuestro ofendor, él nos entrega con los materiales que necesitamos. Así que, también, teniendo en cuenta cómo la construcción de nuestra cadena de supply chain está cambiando. Y lo último que quería agregar, y por eso agregué una diapositiva más, es, fíjense en cómo está cambiando también la estructura de nuestra cadena de suministro, ¿sí? Nosotros le tenemos que asignar necesariamente un nuevo rol al consumidor. Todos lo somos, aun cuando no pertenezcamos directamente a lo que es la industria textil, porque nosotros necesitamos pensar, bueno, en el caso de lo que era el alquilar de prendas o de segunda mano, cómo podemos ayudar, y eso exige que nosotros repensemos la forma en la que compramos indumentaria. Cómo cuidamos las prendas, es otra forma en la que nosotros, como consumidores, tenemos un nuevo rol o una nueva responsabilidad. Sabemos que vamos a necesitar de esas prendas para que regresen a nosotros. Así que, de vuelta, se enfatiza aún más la posición del consumidor que anteriormente esa relación era lineal, ¿sí? En nuestro concepto lineal, el consumidor representaba la última fase, ¿sí? Donde terminaba esa cadena o esa línea. Hoy el concepto de economía circular exige que se reposicione ese consumidor en la primera etapa porque va a ser nuestro proveedor. Before I say thank you for your attention, I want to say something that I have realized in the past few days because Indy has been organizing several meetings with brands and manufacturers. And what I want to say is that I see a lot of brands are now jumping on this kind of circularity concept, but they haven't done any sustainable efforts yet. And it's very, very important to understand that circularity is not sustainability and circularity is an add-on. It's an additional concept to sustainability. And only if we put efforts into both concepts we can holistically work in a good way. Because circularity is, for example, not looking at social standards. So still people could be exploited along our supply chain for this. And also circularity, depending on which concepts you are using, it's not looking at like water consumption or chemicals you are using. So it's very important that we actually improve our supply chains in accordance to environmental and social compliance. And then we are adding concepts of circularity to tackle these issues of extracting primary resources and creating waste to make a holistic concept. And I was thinking about an example that I can give you to showcase also the shortcomings or downsides of circularity if it's not practiced in a good way. For example, with subscription rental and swapping. Swapping is something that became very, very popular in a lot of cities like New York, for example, there are permanent shops now where you can do swapping. So what happened actually is that a lot of young people who have not much money to buy but they need constantly new clothes are going pretty much every day to change the clothes. So they only wear it one day, the next day they go. So what we have achieved maybe is that they're not buying new products but still we haven't changed the mindset of slowing down consumption. We have even speed up the process of consuming because we give them access to new clothes every day in an easy, accessible way. So there is nothing black and white in the textile industry, not in sustainability, not in circularity. So always please also question things and see how they are most suitable and how they can be made in a good way. Thank you very much and if you'd like to stay in touch, this is my Instagram or my email so please feel free to send me messages or questions or, yeah. Well, antes de... Antes de darles las gracias me di cuenta a partir de las reuniones que tuve con amigos y con algunos fabricantes estos días gracias a las reuniones que hemos mantenido de que hay muchos amigos que en realidad están saltando y metiéndose de lleno en este concepto de circularidad sin embargo no están haciendo ningún tipo de esfuerzo dentro de lo que es sustentabilidad y quiero marcar que hay una diferencia importante entre el concepto de circularidad y esto es el concepto de circularidad es algo adicional a la sustentabilidad y si nosotros solamente estamos centrándonos en lo que puede ser circularidad porque pero no estamos manteniendo ningún tipo de estándares sociales porque a lo mejor explotamos a los trabajadores cuando están trabajando o que no tenemos ningún tipo de cuidado con lo que es el consumo del agua o de las sustancias químicas que utilizamos entonces no estamos en realidad cumpliendo con ese factor adicional entonces tenemos que poder elevar lo que es la cadena de suministro primero centrándonos en lo que son contenidos ambientales o medioambientales en cuanto a su cuidado y después sí agregarle el concepto de circularidad entonces tiene que ser este un concepto holístico el que podamos abrazar y por otro lado les quiero dar algunos ejemplos de lo que pueden ser o algunas advertencias de lo que pueden ser desventajas si no se maneja bien este concepto les hablé de las suscripciones hoy en día hay también un concepto muy de moda por ejemplo en algunos locales en Nueva York con respecto a lo que es el swapping o el canje de prendas los jóvenes en particular abrazaron inmediatamente este concepto ¿por qué? porque al no tener mucho dinero muchos recursos ellos pueden de esta manera cambiar su ropa o la forma en la que visten a diario entonces es buenísimo porque ellos en realidad no están comprando nuevos productos pero de cualquier manera nosotros colaboramos de alguna manera a acelerar lo que es el ritmo de consumo de esta gente entonces lo que quiero decir con este ejemplo es que no hay blanco y negro en lo que es industria textil pero sí tenemos que poder encontrar la forma de poder mejorar y poder contribuir bueno ahora sí muchas gracias por favor si tiene alguna consulta aquí está mi dirección de Instagram y mi correo electrónico gracias gracias aplausos 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 gracias Gracias.